La cumbia en Tlapanalá, algo de los temas de publicidad de Rojo Cáceres. ¡Vámonos a bailar, señapa! ¡Vamos a bailar y gozar, señapa! ¡Cumbia en Tlapanalá, perillón! ¡Suérelo! ¡Uno, dos y tres! ¡Primos, primos, 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 primos locos! ¡Y otra vez! ¡Primos locos! ¡Scooby Grillo! ¡Chumba! ¡El virus ven y la gato! ¡Ten y guarito a la gran papita! ¡Aguantancha! ¡Herdero! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡Los primos! ¡Locos, locos, 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 locos! ¡Scooby Grillo! ¡Ven y guarito a la gente! ¡Aterri Chumba! ¡Ven un barrio! ¡Santa Cruz! ¡Rampa Milga! ¡Paguantancha! ¡Garrero! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Somos canales! ¡Somos primos! ¡Somos de la dieciséis! ¡Somos los padres los chupiles! ¡Ren las pilas! ¡Otra vez! ¡Sanayayitos y virus! ¡Colorado, piclo! ¡Fantasma, botana, chaca, sombra, chapuco! ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡Primos, primos, primos! ¡Locos, locos, locos! ¡Bario de Santa Cruz! ¡Scooby Grillo! ¡Virus! ¡El Mari, Juanito! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Ahora! ¡Unos, primos, locos! ¡Juanito, Guasso, Mari! ¡Virus, Zumba! ¡Rillo, Caguantancha, Guerrero! ¡La gran pa! ¡La familia mexicana! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Pensores! 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 ¡Pienes! ¡Perdón! ¡Chupiles! 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 ¡Chupilotes, raza loca! ¡Pensores! ¡Los pilas! ¡No, dicen pichas! ¡Ay, oye! ¡Tos y virus! ¡Cuánto vamos a estarla! ¡Chacas, soplas, chapungos! ¡El chatarás, el flanco! ¡Llegó la gran familia mexicana! Llegó el maldito Gasset, toda la patota de los Emos 48 Grappa, 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 familia mexicana La pata potipada, la pata alucinada La pata potipada, la pata alucinada ¡Bien! Somos sus padres, primos locos Vario de Santa Cruz El Grillo Scooby Chumba, virus, hueso, payaso, bonito Guantache, Guantache, guerrero Toda la gran familia mexicana Ahora, esa noche a vos Esa noche con la voz del demonio Ahora, por la pata de pollo llegó al mapichurro Marino Gasset, presente los dos barrios de los Emos La mafia de la 48 de la región Ahora Todos los miremos locos, locos Scooby Terry Burrito Lagarto Pirus Vario de Santa Cruz y la Papiña Ahora Esa noche Llegó el maldito papi chulo Maldito Gasset Presente en todo el barrio de la Chapo Parque de la 48 Hasta Nueva York El doctor de la cumbia y bachata La famosa voz del Góngar Señor Picoro Agoniza la rola La famosa voz del señor Picoro ¡Ay, mi madre! Sí, señor Vamos a seguir trabajando rapidísimamente ¡Gracias!